Y esto es la audición perfecta Desde Santa Cruz, Estado de México Los regues son herreros Y esto es para que la goce La combinación del sabor Publicidades Charmin Mi publicidad es en Rafa En Los Ángeles, California Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorrio del barrio a ella le encanta Y en todo la riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Los regues son herreros Los regues son herreros Y esto es de sabor Es una mujer bella y muy graciosa Escandalosa, escandalosa Pero tiene un defecto lacrimosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa Eres Gracias.